De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano, en la capital hay más de 28 millones de metros cuadrados de andenes que hacen parte también del espacio público. Por eso desde la sección Bogotá de El Espectador salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía cómo aprecia el estado de las aceras y andenes en la capital. No es seguro los andenes en Bogotá. Los hacen, los vuelven a rehacer y nunca han podido corregir qué es lo que sucede con eso. Digamos, yo trabajo en un área y estudio en otra área y en ambas partes siempre están estas baldosas que están desprendidas, que se hunden. Muy inestables en las aceras. Seguramente usted ha visto en diferentes zonas de Bogotá aceras como estas llenas de marcas y de equis que buscan advertir a los peatones sobre el riesgo de transitar en algunas calles. Pues precisamente debido al mal estado de algunas aceras en la capital, un colectivo ciudadano decidió unificar fuerzas para crear esos señalamientos y que no se ponga en riesgo la vida de quienes transitan las calles. Decidí comenzar a colaborar con Empecemos porque la iniciativa me parece que es fundamental para evitar riesgos en la calle. La malla vial está hecho un desastre, la gente se queja continuamente de este tema y yo no he visto realmente que haya una iniciativa de parte del gobierno, ni de los privados, ni ni siquiera de nosotros de la comunidad para comenzar a atacar este tema. Entonces es bueno hacerlo visible y es bueno que haya personas, haya voluntarios, haya líderes que se unan junto con nosotros a denunciar este tema. Lo que uno ve y se encuentra cada día es toda la malla vial vuelta a nada. La gente se cae, la gente se rompe piernas, se rompe la clavícula, se rompe los brazos, son datos reales. ¿Pero qué gano yo con saber los números si la malla vial no tiene ningún progreso, si uno sale a la calle y siempre se encuentra lo mismo? Se supone que este tipo de investigación se hace para mejorar, pero cada día está peor. Entonces, ¿de qué nos sirven estas métricas? Este movimiento empezó de una manera orgánica. Empezó porque oímos la voz de miles y miles de bogotanos que han sufrido accidentes con estos andeles en mal estado. Hemos sabido de personas que han tenido fracturas, personas que se han caído y se han tronchado los tobillos y lo menos grave que les ha pasado es mojarse el pantalón. Arrancamos un amigo y yo señalizando baldosas y hoy en día ya tenemos un movimiento muy grande. Todos los días nos llegan denuncias y denuncias a través de nuestras redes sociales. En este momento tenemos 20.113 baldosas señalizadas en Bogotá. Somos gente de todo tipo, de todas partes de Bogotá, hombres, mujeres. La mayoría de las personas que han sufrido accidentes graves son adultos mayores, entonces son los que más agradecen cuando estamos en la calle. Esto es una queja ciudadana mostrando a la alcaldía que el espacio público no está en un buen estado. Diabos que hasta el momento no hemos tenido una comunicación oficial con la alcaldía a raíz de esta causa. Pero sí sabemos que han arreglado algunos de los andenes que se han señalizado, cosa que agradecemos mucho que oigan la voz de los ciudadanos y que arreglen el espacio público que se ha convertido en trampa mortal para los peatones. Gracias por ver el video.